y hola a todos aquí gafarsin y este es space crew estamos aquí en este grandioso juego espacial ya llevamos 36 misiones completadas y ya estamos fuerte 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 tenemos 17 mil de crédito pero ya no le puedo mejorar nada a la nave y a la armadura está a tope los sistemas los que me gustan están a tope los nivel 3 las armas nivel 2 y el lanzador de misiles está a nivel 2 porque no hay nivel 3 no hay nivel 3 lanzadores de misiles nivel 3 no hay entonces los motores están a tope los dos nada falta la casula evacuación pero no le he puesto porque no he querido ponerle entonces la nave si no le toca el color y toda la cosa está igual el entrenamiento va a ver ya total nivel 12 ya el nivel 12 lo máximo a me falta de mejorar la tripulación hay que le puedo mejorar un informe personalizado traje casco de batalla nivel 2 un casco batalla nivel 3 web y para todos traje altamente reforzado nivel 3 nivel 3 lo máximo guantes pesado nivel 2 lo máximo y pesado nivel 3 en lo máximo sólo faltaba el casco entonces este que tiene herramienta de ingeniería esta herramienta de ingeniería avanzada mejora mucho la eficiencia de la reparación del t-suite es el capitán google acce que tiene herramienta de herramienta para revivir ok google acce parker tiene la de reparar fernández tiene una pistola 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 ok entonces ya está todo nos faltaba el casco ya tienen el casco así que el reclutamiento a ver tripulación lista tenemos a todos entonces ya a ver puedo reclutar a uno espérate espérate no no reclutamiento nuevos reclutas nuevos reclutas no no puedo tocar la tripulación lista dice o sea lo que vamos a hacer es matar al paladín destruir el paladín y después hacemos destruye el hogar de los fázmidos vamos a hacer estas dos misiones en este vídeo eliminar al paladín me dan 10 mil créditos y que vamos allá comenzamos fernández venga para acá t-suite despega como siempre siempre despegamos así los posicionamos así porque son los pro esos son los máximos para ver así espacio ruta al objetivo no no más allá al objetivo adelantamos el tiempo y ya nos acercamos cargamos el hipersalto y nos fuimos allá fuimos menos que ya vienen los enemigos perfecto pero en modo defensivo ponemos en modo defensivo ya vienen ahí vienen llamamos la polla casa de una vez para que nos vengan a apoyar a ver cuánto demoran en salir los casa a ya están aquí ya no demoran no demoran mucho no demoran mucho la verdad vengo martín activa todos tus poderes martínez huerta igual y fernández venga agarra el extintor uuuh ya me dieron en la vida tío ya me dieron en la vida que que pro que rápidos ya destruimos a uno estamos en modo defensivo estamos en modo defensivo estamos en piloteo de evasión porque es tan fuerte eh la verdad es que es tan fuerte no hay fuego por ahora Petros activa todos tus poderes no hay fuego seguimos bien estamos destruyendo a todos oh my god este juego también tiene unas gráficas que a pesar que es así tiene unas gráficas sorprendentes las balas como se ven osea todo todo es sorprendente todo es sorprendente apagar el fuego por favor apaga el fuego, apaga el fuego tengo la Sinocity de nuevo la Sinocity me están matando eh paga el fuego, paga el fuego la arma de plasma de adelante no baja mucho la verdad la arma de plasma de adelante no baja mucho la verdad ya tengo pensado cambiársela eh la arma plasma la de acá adelante eh ponerle una de misiles de verdad ponerle una de misiles adiós 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 el otro queda uno solamente ponemos modo ataque ya solo queda uno ya ya solo queda uno y se nos va lejos y que escapar pero que va el no puede escaparse el no puede ahorita lo destruimos ya oh no está golpeando eh allá van los misiles los misiles son el daño adiós estoy empezando a ponerle quitarle la pistola ploma adelante y ponerle los misiles tío los misiles son una pasada los misiles de verdad bajan un montón esos misiles pero bueno hasta ahora me ha ido bien así así que así que no hay por qué cambiarlo eh iniciamos hipersalto y saltamos fácil vamos tras el paladín voy a adelantar el tiempo y voy a poner apoyo a crucero venga apoyo a crucero de una vez apoyo a crucero en modo defensivo llevamos todos los poderes si señor para destruir a todos rápidos venga Fernández actívate a tope a tope a tope vamos 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 estamos muy ofensivos vamos vamos uy 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 bajan bajan bastante eh que bajan bastante pelotas de evasión que me están bajando bastante adiós estamos dándole fuerte 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 ya salen un montón de naves ya no nos salen poquitas salen un montón la verdad ya salen un montón no hay fuego por ahora todos los poderes están gastados perfecto así que se nos acabó el pilote de evasión así que hay que darle destruimos uno por allá destruimos otro por allá cuidado con el platillo volador eh cuidado con el platillo volador adiós venga 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 le estamos dando el de allá con la metralleta le estamos dando el de allá adiós también estamos fuertes eh no lo puedo negar estamos fuertes vienen más enemigos dos más bueno le estamos dando estamos en escudo bien nada más que el reactor hay que repararlo perfectísimo park eh fernández cómo está venga máxima capacidad tío activa esa radiación no importa ando fern ah fernández la radiación es de adelante ok esta arma de plama no baja mucho la verdad no baja muy la cuanta demora en matarlo pero osea si lo mata pero demora demora en matarlo eh vamos a poner un modo atacante porque solo quedan dos ya solo adiós queda uno eh queda uno allá van esos misiles los persigue fallo fallo todos los misiles que barbaridad allá van de nuevo allá van de nuevo boom adiós al objetivo estamos aquí mismo al lado estamos al lado nos posicionamos cargamos el hipersalto y nos fuimos para dónde vamos cuadrante delta borde del vacío modo defensivo aceleramos el tiempo localizar el paladín ah aquí viene paladín ok apoya casa de una vez apoyo a casa de una vez tengo todos los poderes los activamos todos todos los activamos vamos tras ese paladín eh vamos tras ese paladín se nos pone la parte de atrás donde están los misiles ya le quitamos un poco de de latas ahí y mientras le adiós esa nave adiós adiós esa nave usamos el usamos el pilotaje de evasión vienen bastantes enemigos eh muchos enemigos parker apaga el fuego por favor que hay fuego y hay bastantes enemigos el apoyo crucero lo tenemos en la mitad en la mitad tenemos el apoyo crucero pero si destruimos el paladín todos los demás se van así que no hay que destruir el paladín que destruyamos el paladín ya estamos felices esto es con calma esto es con calma destruimos otro nada más atento adentro de la nave nada más atento tío lo estamos destruyendo a saco a saco eh aguantamos un montón ahora aguantamos un montón lo tenemos un cuarto de vida ya el paladín lo tenemos atrás lo vamos a matar lo destruimos eh ya casi ya casi adiós adiós todos los demás se retiran todos los demás se retiran y a la base porque ya ellos se van ya a la base no hay fuego venga parker siéntate venga va a ver todos los demás se fueron ya si ya todos los demás se fueron ya matamos el paladín ya vamos de regreso porque osea ya los otros están de adorno ellos no nos van a atacar cargamos el hiper salto agarramos el hiper salto rápido vamos mientras que están los enemigos nos fuimos ya vamos de regreso que fácil verdad que fácil hay enemigos aquí no ah pero hay que escanear algo venga tocamos golaxe que es el que escanea nos acercamos 200 metros 100 escaneamos perfecto vienen enemigos vienen enemigos voy a llamar al apoyo de crucero de una vez apoya crucero venga a darle con todo a darle con todo tío si es sencillo a tope venga venga el crucero nos está ayudando mientras que el crucero nos ayuda uy 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 piloteas de evasión venga repara los escudos parker prepara los escudos vamos a esperar que parker repara vamos a esperar que parker repara los escudos vamos a esperar que parker repara los escudos listo nos sentamos con parker vamos vamos mientras le damos eh impulso escudo armas a tope armas a tope tío quien falta quedan algunos vamos a poner modo atacante modo atacante ya modo atacante tío vamos a darle con lo que haya adiós vienen más enemigos adiós el de allá queda el de arriba y 3 del frente 3 del frente solamente eh 3 del frente modo defensivo venga modo defensivo piloteas de evasión modo atacante y le damos como atacante vienen más enemigos vienen que 2 más 3 3 si 3 exactamente que fácil más demoramos en llegar al paladín que lo que demoramos en pasar esta fase que lo que destruimos el paladín que diga que vamos a darle discurso impireccional modo atacante estamos modo atacante ya venga venga hay 5 eh hay 5 le estamos dando la de allá modo defensivo modo defensivo porque me están dando los motores y no me gusta salir de la nave para reparar los motores no me agrada para nada adiós adiós el de allá también adiós el de abajo destruimos 3 en un momentito queda uno solamente con modo atacante ya para que lo destruya modo atacante vamos adiós a la base venga a la base para que repara el reactor perfecto 1500 kilómetros 1400 1100 1200 vamos a esperar que llegue 800 metros 700 100 500 listo cargamos el hipersalto y nos fuimos vienen enemigos no recuperar el objeto uuuh hay que recuperar un objeto venga Parker siéntate acá tío vamos a esperar la alineación la nave se tiene que alinear ahí está recuperar perfecto venga Parker siéntate acá vienen enemigos modo defensivo vamos a llamar a los cazas de una vez a los cazas de una vez tío vamos a activar los cuatro poderes y a darle y a darle tío perfecto vamos 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 adiós ese quien queda hay fuego 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 hay fueguito hay fueguito apagar el fuego vienen tres arriba cuatro pero ya destruimos uno y ya destruimos uno eh destruimos otro adiós queda uno vienen más vienen más apaga el fuego apaga el fuego Parker vienen más vienen seis pero le estamos dando de lleno tío de lleno le estamos dando ponemos posición de ataque no modo defensivo modo defensivo nos están atacando fuertemente piloteas de evasión piloteas de evasión tío venga el crucero llama el crucero llama el crucero llama el crucero nos ven a ayudar esto es rápido esto es rápido ah ya tenemos la estación a tener aquí sí sí ok llamamos entonces llamamos al crucero que nos ayude ya se fueron las casas pero ahora tenemos el crucero así que por eso no por eso no hay problema le estamos dando venga por eso no hay problema le estamos dando quien queda modo atacante modo atacante a darle a darle lánzale los misiles lánzale de todo tío lánzale de todo vamos vamos que se mueven un montón que también se mueven bastante mire el crucero nosotros ahí abajo vamos allá van esos misiles destruimos otro solo queda uno ya quedan dos quedan dos ahora sí queda uno ahora sí queda uno le van los misiles la plama la metralleta todo le va adiós vamos a la estación Atenea ya pasamos esta misión ya pasamos esta misión eliminamos el paladín como se llamaba si llamaba el paladín ni me acuerdo ahorita nos sale eh hipersalto y nos fuimos para la base Atenea iniciar iniciar llegamos sí perfecto vamos a meternos dentro 19 minutos 19 minutos nos tomó esa misión 19 minutos demora demora bastante es larga la misión es larga es larga llegamos llegamos avance rápido angahake angahake 27.000 de crédito nadie sube nivel ya está en el máximo lluvito castro disponible para reclutar uuuh tu sabes lo voy a reclutar reclutamiento venga lluvito castro oficial de comunicaciones reclutar uuuh tu tipo de servicio tiene oficial de comunicaciones quieres despedida de tu impulso va a reclutar lluvito castro no está loco como como así como así o sea ah no lo puedo no lo puedo reclutar ya ah porque ya tengo la 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 nave llena ah bueno se queda ahí vamos a hacer esta destruye el hogar de los famidos vamos allá tiene que estar difícil porque es el hogar llevamos una bomba es una bomba que está ahí mandamos a fernández para adelante y despegamos agregamos ruta más eh rápida dale vamos para la más rápida vamos para la más rápida vamos a a tope a tope a tope iniciamos venga a tope esto que? si una ruta se acerca el enemigo ruta más segura a ruta más rápida ok viene viene enemigo viene enemigo vamos a tope vamos a tope modo defensivo modo defensivo que nos destruyen por favor modo defensivo cargamos todo todo lo cargamos igual acá igual acá vamos vamos que nos están dando eh nos están dando fuerte destruimos otro adiós ese vamos mientras que tenemos los cazas vamos bien mientras que tenemos los cazas vamos excelente vamos destruimos otro más ahí fue el fuego el fuego venga parque repara el reactor y apaga el fuego ahí apaga el fuego vamos estamos dándolo de ahí arriba ya lo tenemos ya casi eh ya lo tenemos vamos paga el fuego no tenemos mucho escudo pero ahorita se nos comienzan a recargar ya ahorita se nos comienzan a recargar perfecto perfectísimo paga el fuego parque google access como vas bien bien va bien tenemos pilote de evasión por si acaso destruimos otro más retirar el combate dice no importa ya podemos con esto podemos con esto ya por eso no es nada más hay que tener paciencia nada más hay que tener paciencia y darle adiós 2 solo nos queda que 1 fue un modo atacante ah listo entonces ruta más rápida vamos a la ruta más rápida cargamos el hipersalto y nos fuimos acá llamamos el crucero entonces para que nos apoye vienen los enemigos estamos en modo defensivo aquí llamamos al esperamos que se acerquen y vamos a llamar al crucero todavía no todavía no todavía vamos bien todavía vamos bien ya apoyo al crucero ahora sí ahora sí que se están acercando a los enemigos ahora sí tío ahora sí modo defensivo venga venga ya dónde está el crucero dónde está el crucero mi crucerito mi crucerito dónde está ya tengo el apoyo del crucero pero no veo el crucero eh ya llegó ya llegó ahí está disparando ahí está disparando ahí está disparando destruy uno ahí arriba y le damos y le damos y le damos modo defensivo con calma con paciencia el objetivo es transportar bomba de antimateria a exoplaneta fásmida ok llevo la bomba entonces llevo la bomba venga venga mar y martinas activa te activa te activa te a potencia tío a potencia estamos defensivos el platillo se se va adiós adiós ese platillo eh todavía todavía tenemos el crucero todavía tenemos el crucero todavía tenemos el crucero no importa le estamos dando fuerte 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 destruimos otro ya o destru si le pegan todos los misiles se va segurito se va segurito si le pegan todos los misiles eh se va segurito solo queda uno ya solo queda uno vienen cuatro más vienen cuatro más ok entonces le damos modo ataque modo ataque piloteas evasión modo atacante vamos mientras que le pegamos mientras que le pegamos hay que aprovechar que tenemos el crucero eh destruimos uno ya mientras que nos movemos vienen más o sea vienen más enemigos que cogimos la ruta rápida la ruta rápida vienen más enemigos pero llegamos más rápido eso es lo importante llegar venga estamos en modo atacante destruimos otro cuantos quedan cuatro quedan cuatro quedan cuatro cinco cinco quedan cinco vamos vamos los escudos también modo modo defensivo modo defensivo modo defensivo con calma este este si se queda ahí atrás los misiles lo van a matar adiós si le pegan todos los misiles muerte segura es muerte segura eh adiós con ese adiós el otro adiós el otro y adiós el otro vamos el objetivo venga perfecto quitamos todas las habilidades que se vayan recuperando mientras que llegamos que tengo aquí la puya casa perfecto y cruzamos el hiper salto allá vamos cuadran delta vacío interior no hay enemigos vamos hacia el enano azul me parece perfecto porque así se me recarga el crucero así que me parece perfecto que no haya enemigos uy uy parque parque repara tío repara 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 ya parque reparado cargamos el hipersalto vamos hacia el enano azul la enana azul llegamos vienen enemigos vienen enemigos vienen enemigos modo atacante de una vez a tope a tope tío venga venga a tope modo defensivo venga pilotea de evasión y modo atacante modo atacante voy a llamar a los casas voy a llamar a los casas vienen los casas vienen los casas vienen los casas estoy modo atacante si perfecto activamos todo huerta activa todo tío igual tú petró fernández ok fernández se le está acabando estamos modo atacante destruimos eso ya llegaron los casas venga eso de allá está muerto eh adiós 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 ese de allá adiós el otro adiós el otro pobrecito pobrecito apaga el fuego tío apaga el fuego parker repara repara aquí venga parker repara perfecto apaga el fuego venga pilotea de evasión y seguimos modo atacante solo quedan tres que por eso no con calma con calma la nave la tenemos bien por ahora todo perfecto y le estamos fallando bastante eh replegada para cargar combustible y se fueron los casas se fueron los casas y ahorita a mi se me acaba esto se me acaba el pilote de evasión no importa igual estamos llenos igual estamos llenos no nos tienen rodeado nos tienen rodeado eh adiós esa nave se me puso al lado vamos adiós solo queda una vamos atrás de ella estamos en modo ataque vamos atrás de ella adiós ya listo al objetivo exoplanesta ah esta es la ultima fase ya llegamos ya llegamos porque cogimos la la ruta larga la ruta rápida que diga la ruta rápida que tengo aquí el apoyo crucero perfecto para que me ayude perfecto y las habilidades ya casi se recargan bueno nos fuimos que hay que poner una bomba acá hay que poner una bomba exoplaneta fázmida punto de lanzamiento de la bomba ok vamos hacia allá parker guarda el extintor ponte acá tío y vamos a llamar el crucero a que nos ayude y mientras que se acercan ponemos todas las habilidades para defendernos toda la habilidad de parker está listo en su posición parker está listo en su posición punto de lanzamiento de la bomba dice venga desechar desechar la bomba bomba antimateria dice perfecto ahora que hay que hacer armando la bomba antimateria ok venga modo defensivo hay fuego venga parker repara repara tío parker perfecto perfecto reparamos ponemos el extintor y apagamos el fuego apaga el fuego apaga el fuego fernández petró perfecto venga estamos en modo defensivo con calma con calma con calma parker armando armando la bomba antimateria 14 segundos 13 mientras le damos con calma está la nave intacta 5 segundos para que se arme la bomba eh 5 segundos para que se arme la bomba va a explotar allá va la bomba mira mira boom logro bloqueado bomber crew destruimos el mismo planeta entero oh my god boom ha sido granido estamos haciendo la observación de la sonda cercana pero los informes iniciales hablan del éxito total destruimos todo en una buena estipulación había hecho historia la raza humada está a salvo dice retirar el combate eso que es uy espera no es una luna es la reina fásmida y está abriendo un agujero de gusones a la tierra seguro ooooh se la desapareció era la reina fásmida oh my god está la cosa épica la reina fásmida lo que se viene vamos a la base vamos a la base lo que se viene se acerca el final ya se acerca el final estamos ahí a unos capítulos o en que sea un capítulo más de este para el final del juego yo digo digo yo no vienen enemigos perfecto mejor para mí porque voy rapidísimo voy rapidísimo así que nos fuimos aquí eso es lo bueno de regreso que a veces a veces no hay enemigos pero la reina fásmida tío se teletransportó nos fuimos acá se iba a haber enemigos imagino sí bueno no importa no importa no importa hiper salto 3 hiper salto 4 ruta más segura y ruta más rápida vamos a llamar los cazas el rendimiento y modo defensivo modo defensivo venga modo defensivo modo atacante querido modo atacante vamos a activar todo activamos todo para destruir los rápidos perfecto a tope a tope voy a guardar el apoyo crucero para la otra fase para la otra fase uy algo está dañado aquí el oxígeno vamos que no nos podemos quedar sin oxígeno reparamos el oxígeno no me quiero imaginar esa esa reina fásmida la reina así que tiene que tener mucha resistencia mucha resistencia tío de verdad que sí mucha resistencia adiós platillo adiós platillo venga venga todo le damos a ese estamos en posición de ataque viene más platillo viene más no le importa le estamos dando guardamos el extintor para que siéntate impulso tío escudo me desactivó la gravedad me desactivó la gravedad me desactivó la gravedad si, si, ya Parker lo está reparando ya ya Parker lo está reparando venga Parker perfecto perfecto, perfecto retirar el combate ya se fueron los cazas estamos en modo ataque pero ya sólo quedan pocos y ya quedan pocos queda uno ya queda el de allá adiós ruta más segura vamos por la ruta más segura vamos por la ruta más segura tío listo, 200 metros y nos fuimos iniciar perfecto, vienen enemigos no a la base entonces nos saltamos esta fase me parece perfecto que nos saltemos esta fase cargamos el hiper salto y nos fuimos acá hay enemigos si perfecto no importa que haya enemigos no importa no importa tío vamos a atacante y ya vamos a llamar al crucero al crucero vamos a llamar tío vamos a tope con todo esto vamos a tope vamos a tope da un modo atacante eh le estoy dando con todo lo que hay adiós ese pobrecito tiene que sobarse tiene que sobarse adiós ese también estoy en modo atacante tío estoy en modo atacante y este de acá adelante no tiene escudo y le estoy dando y le estoy dando eh vamos vamos ahí le estoy adiós adiós queda uno solamente adiós vienen más vienen más vienen 5 eh vienen 5 se me ponen la parte de adelante la parte de adelante tiene que poner un misil estoy pensando tío ponerle unos misiles vamos vamos piloteas de evasión reparamos esto de acá me estoy quedando seco la garganta me estoy quedando seco 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 hay fuego en la nave hay fueguito fueguito en la nave ¿cuántos quedan ya? solo queda uno estuvimos atacante ah si venga a darle con todo ah no quedan varios quedan varios todavía destruimos ese y el que está al lado los misiles para dónde los estoy lanzando tío adiós ya vamos para la base vamos hacia la base nos pegan bomba radiación pero eso no importa arreglamos el oxígeno se está dañando se dañó el oxígeno se dañan las cosas de la nada no sé por qué 600 metros 500 400 300 cargamos iniciar y allá vamos hay enemigos no perfecto entonces ya llegamos a la base ya ya llegamos a la base qué rápido qué rápido 41 minutos de video llevamos así quedamos bien me parece ya llegamos a la base a tener así que voy a grabar otro capítulo a continuación de este para ver si llego a la final o qué pasa no sé qué va a pasar estoy la curiosidad estoy por la curiosidad estoy por la curiosidad así que vamos a entrar a la base a tener a ver qué descubrimos qué pasa y todas esas cosas que nos dice la historia del juego llegamos llegamos sanos y salvos sanos y salvos llegamos space crew hogar de los famidos todo destruido nadie sube el nivel ya tan máximo logro porque la batalla se complica la reina famida ha viajado por el agujero de gusano hasta el sistema solar de la tierra uuuu la estación atenea hará lo mismo para destruir a la reina famida y defender a la tierra de su ataque vamos tras ella eh vamos a viajar en el agujero negro estableciendo las coordenadas a la tierra vamos de regreso cargando el depósito de agujeros de gusano iniciar nos fuimos hacia la tierra sistema solar de la tierra vamos de regreso allá fuimos llegamos la tierra estamos de vuelta estamos de vuelta aparecimos perfecto el viaje se rizo con el sitio nada de estar en casa llegó la hora llegó la hora de no sé qué bueno voy dejando el capítulo por aquí y sigo grabando por ahí mismo así que dale un like suscríbete comparte contenido activa la campanita y comenta